Te quiero ir mejor Hola hola mis amigos Bienvenidos a un nuevo video para este canal Este en el cual vamos a cambiar De cuenta para aquellos que creen Que en una cuenta chica No se puede en una cuenta noob Este vamos Aún no puedo entrar a clasificatorias De llegar al nivel 13 pero vamos a Echarle ganas con los nuevos mapas Y las nuevas aventuras Así que disfruten estos videos Y muchas gracias por el apoyo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video